En menos de una semana por semana, un brote de la bacteria Echirichia coli ha cobrado la vida de 16 personas en Alemania y fue inicialmente atribuida a pepinos importados de España, por lo que el mercado mundial de vegetales crudos se ha visto resentido al menos ante los ojos de los consumidores. En Quintana Roo, la empresa Hidroponia Maya es la más importante exportadora a mercados de primer mundo de productos que también incluyen al pepino, aunque en la variedad inglesa, además de pimiento morrón, tomate y su producto emblema, el chile habanero. Ahí, su director general, Otto Ventura Osorio, afirma que no es probable ningún caso de contaminación, pues los estándares de sanidad en la producción son elevados y ajustados a estrictas normas internacionales. En el caso de nosotros no, porque siempre ha tenido la norma de calidad, la que nos piden las empresas a quienes le vendemos, siempre cuidamos ese detalle y no hemos tenido restricción alguna, al contrario, nosotros, pero sí hemos tenido nosotros que reforzar nuestra actividad fitosanitaria dentro de la plantación para evitar cualquier situación que nos pueda perjudicar en el extranjero. De toda la producción que tenemos, el 90, por ejemplo, si hablamos del chile habanero, si hablamos del pepino, más que nada, que acabamos de tener el pepino inglés, exportamos más del 90% en la producción que se está dando. Entonces, es una gran cantidad que se exporta, es una cantidad necesaria y suficiente que estamos exportando nosotros y que eso nos permite abrir el mercado. Hoy nos ha dado la oportunidad de seguir entrando a Canadá y que seguramente vamos a entrar nuevamente en este ciclo. El repentino brote de Cherichia coli en Alemania se ha descartado ya que fuera producido por los pepinos españoles, sin embargo, ha dejado estragos en la economía agropecuaria hispana. Por eso es importante no solo mantener los estándares de calidad y sanidad, sino incrementarlos en instalaciones como Hidroponia Maya, que exporta más del 90% de su producción.